A partir del último 10 de agosto volvieron las frecuencias aéreas entre Brasil y Argentina. San Pablo y Buenos Aires ya tienen empresas aéreas que unen las dos ciudades. Recordemos que el gobierno argentino había prácticamente reducido a cero las frecuencias aéreas en los últimos meses y en el mes de julio canceló todo y cualquier vuelo entre los dos países. La excusa para esto era pandémica. Brasil había controlado muy mal el coronavirus y había que frenar y proteger a los ciudadanos argentinos. Pero los números no muestran eso. Mientras que en Brasil la cantidad de contagios por millón de habitantes llega a 95.000, en Argentina son 115.000 los contagios por millón de habitantes. Eso sin considerar que en Brasil nunca hubo cuarentena, nunca hubo que pedir autorización para salir, la actividad económica está a pleno, se crearon empleos, abrieron nuevas empresas y la proyección de crecimiento de la economía para este año es superior a la caída registrada en el año 2020. En Argentina teníamos que pedir autorización para salir, controles policiales, el presidente te retaba públicamente y te amenazaba con meterte preso. Sin embargo, en la Quinta de Olivos la fiesta andaba a troche y noche. Lo cierto es que ahora hay vuelos de Aerolíneas Argentinas y Tarchis los días martes y los viernes de la TAM por ahora. La consideración es que por haber vuelos pocos y haber mucha cantidad de argentinos que están varados en Brasil queriendo regresar, el precio de los pasajes aumentó. Cuando un vuelo tradicionalmente estaba en 300 o 350 dólares, hoy no se consigue nada por menos de 800 dólares. Gracias Alberto, sos un fenómeno administrando la pandemia y sobre todo la economía. En las próximas elecciones votá mejor, votá Republicanos Unidos. Mi nombre es Gustavo Segre y te cuento todo esto porque aún estamos a tiempo.